otra más chicos otra más voy 1 2 en este caso es perdidas batallas perdidas muy feas que la gente le toca a Kula y Orochi demasiado demasiado daño y vamos a ver ok vamos a Rácula obviamente es muy bueno preferible que Orochi y vamos a ver vamos a ver perfecto aquí yo chingo vamos a agarrar daño vamos a agarrar para pelear atrás y ahorita vamos a agarrar un poco de tanques 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 locos bueno obviamente nos va a dejar de tanques así que espero que agarre bueno nos dejó Atena vamos a ponerle de frente poner mucho daño vamos a dejar Atena en este caso tengo que bajar a voy a bajar a Billy chingo Billy voy a bajar a chingo a Saizu Saizu y a Kula obviamente para entrar en su debut principal ok vamos a ir la van a hacer mantequilla esta tipa pero pues es el objetivo no que se muera uno ok ok ya saben Choy desgaste hacia atrás y esperamos que no nos quite el Rage ok nomás le quito Rage a Saizu perfecto que loco ok vamos aquí y vamos acá aquí y acá no vamos a desgastarlos primero ok vamos a quemarlos nosotros también podemos desgastar en la parte de atrás vamos a bajar de defensa a nuestro buen amigo de Hachiro ok y ahora si vamos a Cular ah mira quien estuneamos eh ok Curo a él y le guardamos el skill de chingo a él para que no cargue ult en este caso él no está quemado si no se le hubiera regresado el Rage señor Mustang ¿qué tal señor Mustang? demonios y ya está muerto ok vamos allá en este caso podemos acabarlo lo más rápido posible vamos a ver si con Robert climamos esto primero aumentamos el crítico ok luego pegamos en la parte de atrás luego hacemos esto ok luego pegamos a todos ok ok y pues se acabó es que rápido no no hay palabras para esto nada fue rápido nos tocaron buenos personajes es cierto muy muy las probabilidades pues no me voy a burlar de él porque no no tiene por qué por qué burlarse muy bien jugado Mustang pues esto fue muy rápido y saludos que no tiene por qué y Gracias por ver el video.